Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos a este su canal de recetas a Lelía Amada y Más. En estas ocasiones voy a compartir esta rica salsita taquera, ahí para sus carnes asadas o estos tacos al pastor que ya están aquí en el canal. Bueno, es muy fácil como yo la hago chicos, de hecho yo se las he compartido por ahí en videos en vivo. La he hecho en el Nutribullet así de rápido, pero como no todos tienen Nutribullet, la vamos a hacer en la licuadora. Ahora, ocupamos como ingredientes cilantro, unos dos o tres chiles jalapeños, la verdad que eso es a tu gusto, o chiles serrano, cualquiera de los dos. Ocupamos un trozo de cebolla, cuatro tomates de estos verdes pequeños, aquí tengo tres aguacates, pero me salió uno feíto, entonces solamente le voy a dejar dos. No pasa nada, de hecho a mí me gusta luego ponerle dos y dejar uno para hacerlo en cuadritos y así que salgan cachitos de aguacate, pero esto es opcional. Vamos a sacar el aguacate, vamos a sacar el aguacate y lo ponemos en la licuadora junto con los demás ingredientes, la cebolla, los chiles, el cilantro, también se me olvidó ponerle orégano. Yo a todas mis salsas les pongo orégano, orégano oaxaqueño, el que tengo en mis macetitas que les he mostrado, pero en esta ocasión no le puse, entonces pónselo y le va a dar sabor o ponle cualquier orégano que tú tengas. Agregamos sal, pimienta, el jugo de un limón o medio limón y un poquito de agua. Ahora sí que el agua la vas a usar al ojo, más o menos como te lo vaya pidiendo tu licuadora, simplemente para ayudarnos a licuar. Recuerda que el tomate también nos ayuda a licuar, porque contiene líquido. El jugo de limón yo lo ocupo para que no se oxide el guacamole, para que no se haga negrito. Comenta si es mito o realidad que muchas personas ponen el hueso del aguacate para que no se oxide, para que no se haga negrito. Para mí es mito porque se me ha pasado y se oxida, no sé tú, ¿verdad? Así de rápido tenemos nuestro guacamole, tú decides si quieres que tenga trocitos así, nada más como que le das en el botón de pulsar en la licuadora o lo quieres así bien, bien licuado. Nos vemos en el próximo video amigos, coméntame cómo haces tu guacamole, si lo haces como con pico de gallo al estilo americano o lo haces en el molcajete, coméntame, dale like al video y compártelo. Nos vemos hasta el próximo, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.